¡Migo, tengo uno preparado por Llego! ¡El baile de la bola! ¡Oye! ¡Llego la pastelada! ¡Ay, no sé que ya hay! ¡Llego la pastelada! ¡Migo, tengo una cosita! ¡Llego la pastelada! ¡Oh, así! ¡Ay, no sé que ya hay! ¡Llego la pastelada! ¡Migo, tengo una cosita! ¡Llego la pastelada! ¡Oh, ¡ahí ya! ¡Ay, me lo digo! ¡Llego la pastelada! 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 ¡Ay, me lo digo! ¡Llego la pastelada! ¡Llego la pastelada! ¡Llego la pastelada! El aire, la gente, el aire, la chica, miradada. El aire, que brinda. La gente, el aire, la chica, miradada. ¡Oye! ¡Más segura! ¡Más segura! ¡Clase de la bandera buena! ¡Está buena la banderada! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vamos despacito, despacito! ¡Viva! ¡Qué buena! ¡Qué santa el aire! ¡Ese paso es fácil! ¡Es fácil! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué santa el aire! ¡Ese Eso es saca poner! ¡Sí! ¡Nos queda el aire! ¡Bien we back én! ¡Qué상이 laboral! ¡Ay! ¡Aé! ¡Kimay Lee! ¡La gente! ¡Y envayir! ¡Me tiré en agua! ¡¡Oh! Mi baile, la gente, mi baile, donde quieren agua. Oye, mi hermano, me canta en agua, de este. Dame, dame. Que muera, que santan, que la gente. Que muera, que santan, que la gente. Oye, llegó la reina. Que muera, que santan, que la gente. Que muera, que la reina, la banderada. Quédese por aquí, quédese por aquí. La reina. Venga. Ahí está. Miren aquí, quédese. Dame, dame acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Todo eso. Todo eso. Vamos a preguntarle. De nuevo. De nuevo. Agarrateito ¡Suscríbete al canal!